Bienvenidos a este video, el día de hoy les voy a mostrar algunos de mis productos terminados y les voy a hablar acerca de mi experiencia con ellos. ¡Comenzamos! Comenzaré con el agua micelar de Nivea, que promete desmaquillar, limpiar, refrescar y humectar la piel. A mí me gustó este producto, no me generó ninguna especie de alergia o reacción, no vi que me generara nada de acné, es muy bueno para desmaquillar, sin embargo no retira la máscara de pestañas o por ejemplo los delineadores waterproof, nada de eso lo retira. Últimamente sacaron una que es color negro, la estoy probando y me está encantando porque no es nada grasosa, así que por eso no la volví a comprar porque ya sacaron un nuevo producto que también es agua micelar que tiene doble función y a mi parecer pues es una mejor opción. Este producto contiene 400 mililitros y vitamina E. Si ustedes no utilizan máscara a prueba de agua o algún delineador waterproof, pues yo se los recomendaría para que retiren su maquillaje diariamente. Vaya que estos son de mis favoritos y ya me he acabado bastantes. Estos se llaman Amour Mad Lip Cream y son labiales líquidos que secan mate y no transfieren. A mí me encanta el hecho de colocar el tono que quiero y que no haya transferencia. Se me hace excelente. Además, tienen una gama casi infinita de colores. Van desde los lilas claros, algunos nudes, otros rosas, unos muy intensos como este rojo, por ejemplo, que es uno de mis favoritos. Es el tono 22 Amour. De hecho ya me he acabado bastantes de estos. A mí me encanta que con ellos basta con colocar el color y no tenemos que estarnos preocupando por hacer un retoque o porque se vaya a correr. Incluso cuando comemos se desgasta de una buena manera porque hay algunos que son semipermanentes y el problema es que se empieza a desgastar en esta área. Entonces el tono queda muy fijo en la parte exterior casi del labio, en la orillita y al centro no queda nada del tono. Estos, si se llega a comer algo demasiado grasoso, pues sí se va a desgastar el tono, pero se va quitando de una forma, de una manera uniforme. O sea, no se quita como si fuera un parche. Que ese es un punto muy a favor de estos que son de la marca Milani. Y bueno, les puedo recomendar ese rojo que a mí me encanta, el tono 38 Stunning e incluso el 12 Loved. Bueno, también aquí tengo otro del tono 22 Amour. Este corrector es el favorito de muchas, ya lo he visto. Es el Instant Edge Rewind. A mí me fascina su fórmula, me parece muy buena, no genera resequedad en el área del contorno de los ojos, cosa que para mí es muy importante. Tiene muchos tonos y eso también me agrada. A muchas personas no les gusta tanto la esponjita porque puede llegar a ser un poco anti-higiénico, sin embargo, pues les puedo decir que se puede retirar y se lava y luego se coloca de nuevo. Me encanta que no se desperdicie producto porque como se le da vueltas, va bajando aquí una pieza de plástico que tiene el producto y así nos permite terminarlo por completo, porque hay algunos en los que se va quedando el residuo porque traen una varita como si fuera para aplicar un lipstick y siempre queda un poco más de producto. En este se aprovecha pues casi por completo, más bien por completo. Me parece muy bueno, me encanta su fórmula, no tiene demasiada transferencia. Se me ha transferido últimamente un poco, pero eso a veces porque no sello esta parte, pero al sellarla no tiene transferencia cuando nos ponemos una máscara de pestañas y eso es lo que todas estamos buscando porque a nadie le gustaría traer el maquillaje con un círculo negro bajo los ojos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Es muy bueno, dura bastante tiempo, lo que es salir unas 6-7 horas con el maquillaje queda muy bonito y al elegir el tono adecuado pues se puede dar en esta área un poco de iluminación y queda bastante lindo. Sobre todo porque en las pequeñas líneas de expresión no tiende a acumularse, así que esto hace que sea un buen producto. Es horrible tener uno que se acumula demasiado y entonces se empieza a ver como esa línea de un color más claro y realmente no da una buena imagen. Y es de la marca Maybelline. A diferencia de este corrector que también es de la marca Maybelline, es el Super Stay Better Skin que a mí no me gustó. Me parece que tiene una fórmula demasiado grasa y por eso tiende a acumularse en los pliegues, cosa que a nadie le gusta. Tan solo con el hecho de sonreír empieza a acumularse y cuando lo sellaba con un poco de polvo translúcido. Realmente nunca me atreví a utilizarlo por sí solo porque sí considero que sería un pequeño desastre. Yo tengo la piel mixta en la zona T un poco grasa y en el resto del rostro normal. Así que pues yo les diría que si tienen el tipo de piel que yo tengo pues no creo que les vaya a funcionar. Además tiene una durabilidad muy corta. Con unas cuatro horas ya hay que volver a retocarlo. Así que es un producto que se tiene que traer siempre en la cosmetiquera para poder tener un maquillaje prolijo durante todo el día. Este es un spray para proteger el cabello del calor ya sea que se hagan rizos o que lo alacien. Este es muy bueno. Es el Babyliss Pro Argan Oil. Me parece un excelente producto. Realmente sí protege el cabello. Yo vi una diferencia de cuando no lo utilizaba cuando lo empecé a comprar porque las puntas no se abren tanto al someter al cabello a calor. Además deja un planchado bastante bonito. El cabello no tiende a tener frizz que es algo que me pasaba con el anterior Thermal Protector que utilizaba. El aroma es bastante agradable. Bueno, si a ustedes no les gusta que sus productos cosméticos tengan un aroma este sí se percibe. A mí parecer es agradable. Pero si ustedes tienen algún problema con eso pues chequen antes qué clase de aroma tiene y decidan si lo compran o no. A mí me parece que dura bastante tiempo. Aproximadamente a mí me dura como dos meses. Eso me parece bastante. Si llegan a escuchar un poco de ruido es que está lloviendo. Espero que no lo perciba el micrófono pero bueno, ese sería el problema del sonido. Y su forma de aplicación al ser spray es bastante buena porque no se pone demasiado producto en algunas áreas lo que tiende a pasar con otras presentaciones. Por ejemplo, si es crema a veces al esparcirla entre nuestras manos en una parte queda un poco más de producto y en otra parte pues no estás muy segura de que sí haya llegado a cubrir el producto o se llega a tener un efecto de un cabello como pesado en lugar de dejarlo muy natural. Este, pues al ser aplicación en un spray, les repito se aplica de una manera uniforme y me parece que deja el cabello bastante natural y bonito. Y por casualidad si alguno de ustedes por efecto de ahorrar tiempo aplica el spray en todo su cabello yo les recomendaría que lo hagan por secciones cada vez que vayan a planchar o a rizar una parte aplíquenlo para que el producto no se seque y realmente esté cuidando su cabello. Y continuamos con la base de maquillaje True Match de L'Oreal. Tiene una cobertura de media a alta es decir, es regulable depende de con qué herramienta la coloques por ejemplo si es con esponja tiene una cobertura mucho más ligera a que sí se aplica con una brocha y depende también de qué tipo de brocha una brocha plana dará más cobertura y una tipo kabuki pues un poco menos y sin embargo más que la esponja. A mí me parece excelente su durabilidad más o menos entre 7 y 8 horas sellándola con un polvo translúcido me encanta que tome en cuenta casi todos los subtonos de piel es decir, los cálidos, los fríos y los neutros a mí me parece muy grande la gama que tiene de tonalidades y eso hace que cada persona tenga mayores probabilidades de encontrar una base que le quede muy bien. Me gusta, bueno, como casi todas tiene 30 mililitros y el empaque es de cristal ese sería su único punto en contra porque pues sí es mucho más cómodo el tipo de bases de maquillaje que trae en el dispensador porque así podemos regular más que nada el producto y no desperdiciar, no colocar ni de más, ni tener un poco menos pero después de eso pues por eso la he seguido comprando a mí me parece una excelente base de maquillaje Esta es la base de maquillaje Infallible Pro Matte de L'Oreal Paris Antes sellaba mi maquillaje líquido con este producto sin embargo, como les menciono es una base en polvo es maquillaje en polvo entonces deja un acabado demasiado pesado a la piel porque no es un polvo suelto un polvo translúcido que nos deja un acabado mucho más natural esto sí llegaba a dejar el rostro un poco quequi o sea, demasiado maquillaje y se me hacía que no me gustó realmente el efecto que dejaba si bien sí matifica demasiado la piel con esto indiscutiblemente nadie podría tener un efecto glowy en el rostro es decir, un poco jugoso para que la piel no se vea cartonada y bueno a mí de hecho no me gustan las bases de maquillaje demasiado glowy pero incluso colocando el iluminador esta base sí dejaba ese efecto como pesado cansado en la piel y pues nadie se quiere agregar años de más trae aquí abajito un espejo y en esta parte traía una esponja para retocar o aplicar el maquillaje durante el día el envase es de plástico por lo que si se llega a caer pues sí es muy probable que se llegue a romper de alguna parte no es demasiado frágil pero siempre pasa con los productos que son de plástico y pues si tienen ustedes un tipo de piel que vaya acorde a un maquillaje en polvo pues podrían probarlo porque en tonalidades sí tiene bastantes pero para mí este producto no funcionó de la manera que yo esperaba este producto es de la marca Too Faced es Shadow Insurance y es un primer para sombras a mí me parecía muy bueno era el único que había utilizado pero bueno esta es una muestra bueno es pequeñita vino con una paleta de sombras que compré pero también había comprado la el tamaño full size y lo que no me gustó es que bueno yo no me aplico sombras todos los días sin embargo sí creo que me las llego a poner y me maquillo pues regularmente no es que nunca lo use y el problema es que trae demasiado producto y cuando lo quise utilizar y más o menos tenía unos 11 meses que sé que estos duran como un año ya tenía un olor un poco extraño y sentí que desperdicié demasiado porque sí lo tiré como a la mitad este tamaño sí me pareció mejor bueno sí aquí atrás dice que duran 12 meses el otro me duró como 11 meses y me pareció pues no no una duración pues de lo que están aquí prometiendo y al tirar más de la mitad bueno la mitad del producto es como decepcionante para algo que es de gama alta y luego probé uno de Milani y ese me ha encantado y no le veo tanta diferencia en relación con este bueno lo que les puedo comentar de este producto es que no tiene cobertura es decir si tienen venitas o rojeces este no las va a cubrir simplemente va a hacer que las sombras se adhieran mejor al párpado que duren más tiempo y que no haya este problema de pliegues por párpado o graso cuando se aplican las sombras sin embargo no va a ayudar a cubrir pues venitas áreas moradas en el ojo así que si lo necesitaban para esa finalidad deberían de buscar otro primer de sombras en cuanto a la durabilidad y pigmentación de las sombras utilizando esta prebase es buena incluso alguna vez me fui a bailar y no tuve problemas no se corrieron ni tampoco perdieron la tonalidad que había dejado al inicio en términos generales es una buena prebase esta es una barra de labios de la marca Calvin Klein es el tono 600 Alarm es de un efecto no es mate es como glowy es como este efecto en los labios de como de humedad como de agua me gusta el tono es un naranja rojizo no es demasiado intenso lo único que me desanimo de seguirla comprando es que se va muy rápido el color entonces este si hay que estarlo reaplicando constantemente cada tres horas cada dependiendo y si comemos algo pues definitivamente el tono se va de ahí afuera si deja la pigmentación uniforme no la deja parches no hay ningún problema de que a pesar de que no es mate no deja más concentración de un pigmento en una área que en otra me gustó mucho el hecho de que no reseca para nada los labios y pues es bastante bueno este producto si tienes pues la paciencia de estarlo reaplicando este es jabón líquido corporal de la marca grisi el amarillito es de avena a mi me parece pues mejor bañarme con este jabón líquido porque siento que me hidrata mucho más la piel no bueno y además siento que dura un poco más que el jabón en barra no sé si estoy en lo correcto pero me gusta que por ejemplo este es de avena y miel y este otro que es realmente mi favorito es el de leche de burra es hidratante y si veo la diferencia con respecto al amarillo este si deja la piel si este la deja suave este la deja demasiado suave a mi me gusta pues que también siento que limpia muy bien la piel y pues que más les puedo decir este es mi favorito este es un exfoliante de la marca biore contiene carbón natural es ideal para piel grasa y también tiene ácido salicílico en mi experiencia es demasiado agresivo con la piel porque lo utilicé en el rostro y me dejó demasiado irritada rojeces y bueno pensé tal vez para el resto del cuerpo sea un buen exfoliante pero tampoco me dejó unas como ronchitas bueno no eran ronchas eran como unos circulitos rojos en la piel demasiado irritada así que si ustedes tienen la piel sensible ni por error se vayan a acercar a este exfoliante porque si es muy muy agresivo así que pues esta fue una decepción sin embargo también encontré uno de biore que ese tiene solamente bicarbonato de sodio y ese es bastante suave con mi cutis así que pues es cuestión de elegir y de buscar lo que sea mejor para nuestro uso pero este no es nada recomendable este es un body lotion de la marca United Colors of Benetton venía con el perfume el rosita de Love Yourself pero bueno el otro se me acabó mucho más rápido este me duró un poco más definitivamente no sirve para hidratar la piel simplemente es como un refuerzo al aroma que nos da el perfume y que haga que dure un poquito más lo llegué a utilizar solito incluso cuando se me terminó el perfume pues para tener un aroma agradable pero pues realmente como un hidratante no sirve simplemente es por el lindo aroma es sumamente importante vernos bien por fuera pero también debemos de cuidar nuestra salud así que elegí estas gomitas que se llaman Just Collagen se supone que tienen colágeno hidrolizado y bueno me parecieron excelentes yo sí sentía un cambio me las comía era solamente una o dos máximo al día tenían un aroma no perdón un sabor como de frutos sí de hecho de frutos rojos muy rico y bueno sí vi un cambio en mi cabello brillaba más no se me caía casi nada de cabello regularmente no se me cae tanto pero ahí sí de plano se detuvo lo del cabello y la piel la sentía un poco más hidratada a mí me gustaron mucho y pues es algo que yo les recomiendo no solamente cuidar pues la apariencia que tenemos externamente sino de vez en cuando vitaminarnos un poco o comprar algunos suplementos como estos este es un delineador líquido de la marca que es el Javive lo elegí en aquel momento porque solamente era este el que encontré en tono rojo y lo necesitaba para un disfraz de Halloween aquí abajo dice tintero indeleble y vaya que es cierto si bien su aplicación no es a parches es un color uniforme y tiene un buen pigmento rojo cuando me lo quise retirar el problema fue que la marca seguía ahí y eso realmente a mí no me gustó utilicé agua micelar dos o tres veces y seguía ahí el pigmento así que bueno a mí eso no me gustó en lo personal y por eso no se los recomendaría prácticamente que lo sentí como un efecto tatuaje aunque yo no me había enterado que esto era así no esperaba que tuviera tan buena pigmentación y a mí me pareció un poco excesivo no sé a ustedes y pues el tono es no es mate tiene un poco de brillitos eso sí es como perlado no es que tenga glitter es un tono rojo perlado esta es una mascarilla de la marca Baroness es de flor de lily y es purificante cuando la utilicé sí me dio un efecto de buen rostro hidratado y me gustó sin embargo no es un efecto que vaya a durar más allá del día en el que se aplica así que yo les recomiendo este tipo de mascarillas para un día en el que tengan un evento especial o simplemente se quieran consentir porque sí es cierto que el maquillaje llega a sentarse mucho mejor porque la piel está bien preparada e hidratada espero que les haya gustado este video de productos terminados y la reseña que les di es mi opinión personal y espero que les sirva de algo les deseo una excelente semana y los veo hasta la próxima sí meh ¡Gracias!